El campeón mundial boricua Miguel Cotto y su tío evangelista Cotto comparecieron la mañana del lunes ante la fiscalía de Caguas para contestar preguntas sobre el incidente violento que ambos protagonizaron la semana pasada. Tras varias horas de su interrogatorio, Cotto fue parco en sus declaraciones a la prensa. Lo que se expresó se expresó en el comunicado de prensa, entiendo que ya esta parte quedó resuelta y no hay nada más que comentar. Pero las relaciones entre ustedes... No hay nada más que comentar. No va a seguir trabajando con ustedes, no va a dedicar cargos. Tanto Cotto como su ahora ex manejador insistieron en que no interesan continuar con el caso criminal, pero la fiscalía se reservó el derecho a radicar cargos y ordenó que continuara la investigación. Fue el jefe de fiscales de Caguas, José Capó Rivera, quien anunció que seguirán entrevistando testigos y recopilando información para luego determinar si amerita radicar cargos. Ellos han manifestado que no tienen interés en continuar con la causa criminal. Pero obviamente la investigación criminal, somos nosotros los fiscales los que hacemos la determinación y por eso es que le estamos manifestando en la tarde de hoy que la investigación continúa. La fiscal Eva Meléndez entrevistó a todas las partes que comparecieron. El señor Miguel Cotto, su señor padre y el señor Evangelista Cotto también. Se escucharon las versiones, se le tomaron, se comenzó a levantar un expediente, se le tomó declaración jurada a cada uno de ellos. Se contó también con la versión del oficial que intervino en el incidente y obviamente pues se tiene ya la prueba directa de lo que ocurrió allí por las versiones de cada uno de ellos y el caso obviamente se va a continuar investigando. Gracias. 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 Gracias.